e alexis887 nuevo vídeo ay por dios mi primera vez y ya estoy haciendo tonterías qué es esto qué es esto esto es tipo no alexis887 desde el directo si no me logré encontrarse alexis8870 0 y 0 soy el nuevo de youtube así que todas las cosas que voy a hacer no me juzguen así que nada más manden comentarios si lo hice mal si lo hice bien empecemos este gameplay en minecraft en celular 2 y que son bien muy rico hoy no me al día ni tú Estos videos El primer video que voy a subir hoy Es cortito Porque es mi primera vez Entonces Depende de ustedes Si logro Hacer un nuevo video O sea No, no Tendrán que meter Tendrán que dar Tendré que llegar a los 50 likes Para poder subir La siguiente parte de Minecraft Ya que Ya necesito algo Y mis primeros 3 suscriptores Los primeros 3 que se suscriban Haré Un nuevo video Y 50 likes Vamos a ir por unos arbolitos Y lograremos Esos 5 Digo Esos 50 likes Y esos 3 suscriptores No me importa la cantidad De ¿Cómo se llama? De 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 2 de visualizaciones visualizaciones que hayan pero nada me importa tener varios así que soy el primo soy nuevo no me juzguen ya que acabo a empezar y hacer ahora es el final siento mejor me quito todo no pierdo la experiencia muy como subir aquella montaña para terminar este vídeo con mi puño de diputado con un rayo en la cabeza y ahí termina por favor todas las cosas que me quieran decir es mandarlas por él y por los comentarios y voy a ver cuándo lo voy a estar leyendo a ver si alguien decide ponerme algo y me dan ideas y me pueden ayudar en cómo hace pociones eso se me ha olvidado aquí para acá de aquí allá de acá allá compuesto así que no me juzguen si he hecho algo mal el segundo no bueno termina el primer episodio que hago es el primer episodio que hago y que dale like y suscríbete chao